Chicos, bailar. Bueno, momento de información que no debería interesarle a nadie, pero de todas maneras la compartimos con ustedes. Me reinteresa. Sí, les reinteresa, yo lo sé, que me viven preguntando, ¿sá lo que hay hoy? 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 Todavía no la tengo. Todavía no la tengo chequeada, pero bueno. Vamos a empezar con la primera. Primera información que lo veníamos diciendo, las denuncias por abuso. A Fabián Llanola, por este tema, se suspende la obra que iba a estrenar con Claribel Medina. Esto lo dijimos, no sé si fue ayer o antes de ayer o la semana pasada, Laucha. Sí, la semana pasada hablamos de esto. Sí, que Claribel Medina estaba ahí un poco mal porque se quedaba sin trabajo, obviamente, en estos momentos. Debo buscar laburo, Clari. La que salió a hablar ahora fue Andrea Guidone, luego de que Fabián Llanola reciba la denuncia de una ex participante de Gran Hermano, Giselda Sánchez, que contó que la pasó muy mal trabajando con él. Andrea Guidone se animó y contó, ¿no? Contó que en su momento también le había pasado mal, que había sufrido algunos tipos de abuso de parte del actor, que no hizo ninguna denuncia porque se tenía que naturalizar la situación. Lo que decía era algo con lo que teníamos que convivir, yo y otras mujeres, decía Guidone. Siento que lo tuvimos que soportar todas porque él en ese momento era la cabeza de compañía. Es un tema que hablé hace ocho años, pasó esta situación, pero no hice nada legalmente y ahora salgo a hablar y me da una sensación como de arrepentimiento de por qué no lo hice antes. De todo el tiempo que pasó, las cosas están cambiando, pero de todas maneras no es fácil. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue el tema de las denuncias de Fabián Llanola. Por lo pronto se queda sin obra y son temas difíciles, ¿no? Se negó a declarar. Viste que vos habías dicho que iba a ir a declarar y no fue. Sí, no fue, no fue, no fue. Vamos a ver, y yo creo que cuando dos chicas empiezan a hablar, creo que se animan todas las que hayan padecido. Si es que las hay, hay más mujeres, van a salir a hablar, calculo. Pasamos a la próxima Espectacosas y ahora sí relajamos un poco. Ángel de Brito, usted que me preguntaba, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va Ángel de Brito? ¿A dónde se va Ángel de Brito? ¿A dónde va? Después de terminar su sitio. Me muero por saber dónde va Ángel de Brito. El Chimentero, me gusta esa palabra. El Chimentero. Termina LAM el 31 de diciembre, como lo veníamos diciendo, y quien pica en punta con la oferta es... Telefe. Es Telefe. ¿Viste? Exactamente. Telefe. Sí, 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 sí. No hay nada confirmado, obviamente, pero bueno, se rumorea que son los primeros o los que más ofrecen, vamos a decir así, el que más pone la taraja, decirlo así. Exactamente, exactamente. Él lo que necesita era cambiar de clima, de ciclo, ¿no? De aire. Hay ciclos que se cierran, claro. Sí, está muy estresado, Ángel. Sí, exactamente. Es mucho desgaste, aparte él también, cuando empiezan los programas de los ciclos de Tinelli, también está ahí todos los días. Más allá de que no sabemos si probablemente Tinelli no vuelva, no sabemos, ¿viste? Pero bueno, Ángel de Brito probablemente, probablemente se vaya para Telefe. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque viste que esto es, se había rumoreado también el tema de América, pero América como no anda muy bien, como lo venimos diciendo últimamente. Sí, sí. ¿Qué le pasa a América? América, arde, América TV. Descartamos lo de este chico de Brito para la tarde de rec, está descartado. Ay, no me digas. Pidió un dinero que era imposible. No me digas, no me digas, claro. Era medio obvio. Sí, 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 sí. También aparece, el 9 también está, atento, 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 que le ofrece... Atento. De 15 a 22 horas, pero él busca el horario front time. Pero bueno, vamos a ver finalmente, yo no sé si le queda mucho tiempo más para decidir, ¿no? Porque las grillas se definen ahora en estos meses, digamos. Pero bueno, vamos a estar atentos para Chepi, que siempre pregunta, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va? ¿A dónde? ¿A dónde se va? Entre Telefe y el 9 ahí... Ah, Chepi, soy yo. Chepi, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Qué le pasa a mí? Los redactores de Pavarazzi dice Chimenetero, en vez de Chimenetero. Pónganse a escribir mejor, por favor. Estos fueron los de Teresa Parodi. ¿Viste, Anita? No, pronto, pues. ¿Viste, Anita? ¿Qué? Dale. No, bueno. No, Anita me reta cuando yo tengo errores en mi blog, digo, errores de puntuación. Ah, claro. Y después, ¿viste? Chimenetero. Siempre ser mejor, siempre ser mejor. Ah, bueno, bueno, bueno. Pasamos a la próxima. Dale. Perfecta cosas, porque pasó lo que era, ¿recuerdan la presentación de la pelea de Yao Cabrera con el chino Maidana? Sí, me acuerdo, era una vergüenza. Bueno, en ese contexto, en ese contexto casi se agarran a las piñas. Elegante que lo qué. Ya acaba. A, B, C, D, E, E, E. Lo van a matar a Yao Cabrera. Bueno. Elegante que lo qué. Casi se va a las piñas con el representante del chino Maidana. Con Cristian Manzanelli. Lo que pasó es que él, dice, se acerca a esta presentación que fue en el Hotel Hilton. Sí. A la presentación de la pelea del youtuber Yao Cabrera, el chino Maidana. Y en un momento, él fue de buena onda, porque nadie le iba a pagar nada. En un momento estaba ahí, lo que dice Elegante, dice, yo estaba aplaudiendo, poniendo buena onda. Y en un momento escucho que por el micrófono me estaban sacando mano, como que estaban hablando mal de mí por el micrófono. Y yo ahí aplaudiendo como un boludo, ¿me entendés? Entonces, ahí se fueron a, se empezaron a agredir verbalmente. De hecho, hay un video dando vueltas del momento ese. Sí. Bueno, los pudieron separar, no llegaron a más, pero fue un momento tenso. Y sí, lo que decía Elegante que lo qué, estas cosas se hablan por privado. Pero bueno, ¿sabés que soy de barrio? Decía Elegante que lo qué, y bueno, ahí se iban, palabras que no se pueden reproducir en la radio. ¿Y terminó cómo? ¿Y terminó cómo? No, no, no se agarraron entre ellos porque los separaron. Imagínate que, igual, o sea, es lo que decimos siempre, esto es una movida, ¿no? Sí. Eso es una movida, Elegante que lo qué. Es como la que gana la lotería. Claro. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Ayer me enteré igual que Yao Cabrera, es uruguayo. No tenía ese dato. A mí me parece muy payaso Yao Cabrera, más allá de donde sea. No tenía ese dato, youtuber uruguayo. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo último que decimos de Elegante es que él sostuvo que fue de onda. ¿De onda? Y cuando me rescato, dice, cuando me rescato ahí en la conferencia, estaban hablando mal de mí en vivo y yo aplaudiendo como un... Claro. Claro. Y ahí se paró y empezó a encarar la situación, pero bueno, se pudo controlar, se pudo controlar. Bueno, me ayudó mucho. Pasamos a la próxima. Pasemos a alguien más importante, por favor. No sé si más importante, pero bueno. Sí, sí. Es un look acá, porque a ver... Por él, sí. Paparazzi, paparazzi... Yo lo banco a este pibe, ¿eh? Sí, paparazzi titula el look de joguineta de Wanda Nara para retirar la torta. Pero a mí lo que me interesa es la torta en sí, que finalmente... Que bate Wanda. Y finalmente se cedió, ¿no? Esto de que no le hizo, que no le contestó, de que al final Wanda había publicado que Joaquín le iba a hacer la torta para el cumpleaños de su hijo. Y finalmente se la hizo. Anita no le va a gustar este comentario que va a hacer. A ver, ¿qué vas a decir, guarda? Guarda, tenés cuidado. Guarda. Guarda con la torta... Wanda parece mi tía. Pará, pará, ¿no? Wanda sin filtro. Chicos, sí. Pierde el amor, ¿eh? Pierde el amor. Pero la torta no es gran cosa. O sea, ¿tanto escándalo por esa torta, chicos? Pero pará, estamos hablando de un pibe de 11 años. Ya sé, pero... Hace torta, pobrecito, está ganando la vida. Yo no sé quién es de Boca o es de Central esa torta. No la entiendo. De Argentina es. No, no. Es de Argentina y tiene la copita de Central. No es de Argentina. Hay otra foto que es... A ver, acercála, Martín. ¿Qué me está diciendo? No, mire. ¿Complica mucho, no? Sale en la pantalla, sale blanca, pero es con... No, es celeste y blanca. A ver qué tiene el sol adentro. No, chicos, Connie, te estoy mostrando. No, ¿ves qué es celeste y blanca? No, es amarillo, chicos. A ver, pará. Bueno, la copa de Central, seguro. Porque Icardi de Central. Eso es un error de la imagen de... Icardi no era de News. No, chicos, tincho, decíle que es amarillo, porque yo no veo amarillo acá. Pero bueno... No es por qué, es amarillo. Es amarillo, sí. Pero no es amarillo como el de la copa. La copa es copa. Es un amarillo. La copa parece un mate, no sé qué onda. Pero bueno, finalmente ahí... Quería la torta de Joaquín, ahí tenés la torta de Joaquín. Escuchame una cosa. Torta de Joaquín, che. Después, tema aparte, el look que la criticaron mucho a Wanda Nara. Pero... Bien, mostrate más natural, Wanda. Pero si está natural, está con una joguineta. ¿Qué querés, que vaya de tacos? Así la busco. Me pongo novio. Bueno. Así me gustan las mujeres, con olor a madera. Así. Claro, papá. ¿Qué? ¿Por qué con olor a madera? Así, como... Sí, en ocho, con todas sus curvas. Con todas sus curvas. Natural, natural, natural. Sin tanto filtro. Bueno. Bueno, cuestión que llegó el momento. Wanda cumplió, para todos aquellos que la criticaron. Tarde, pero cumplió. ¿Yo qué le dije? ¿Yo qué le dije? Hoy es jueves. El miércoles festejan de nuevo el cumpleaños porque viene Mauricardio. No se los dije yo. Bueno, ahí tenés, ahí tenés. Allí hizo un gol, Mauricardio. Así que, genial. Así que... A nadie le interesaba. Así que, bueno, ahí tenés. Finalmente, Joaquín hizo entrega de la torta para el cumpleaños de Constantino, el hijo de Wanda y de Maxi. Ay, mirá, qué lindos. Muy lindos, muy lindos. Bueno, pasamos a la última espectacosa que tiene que ver con la etapa. Sí, los personajes del año 2021. Me encanta. De revista Gente. Vamos, uno por uno. A ver, está Wanda ahí. A mí no me gustó el look de Wanda. Wanda está abajo. ¿Por qué está Wanda? ¿Cuál es Wanda? Abajo están Wanda y Pampita. Parece una peluca. No me jodas, ¿cuál es Wanda? Abajo. Ahí abajo. Abajinho. Ahí. ¿Esa es Wanda? Esa es Wanda. Esa es Wanda. ¿Cuánto fue? Le probó el look a Shakira. La Shakira, la Shakira. Que viene el editor. Arriba está Santi. ¿Este es Santi? No, al lado de Santi Matea. Fátima Matea. Ese está bien ganado. Bueno, está bien. Arriba está Flor Peña, María Becerra. ¿Por qué Flor Peña, personaje del año? María Becerra. No sé. ¿Por qué Flor Peña, personaje del año? Sí, María Becerra sí. María Becerra sí. ¿Por qué Flor Peña, personaje del año? No lo sabemos. Hay mucha gente que ni siquiera sabemos quién es acá. No, no. Es Natalia Oreiro. Natalia Oreiro, sí. ¿Por qué es personaje del año Natalia Oreiro? Porque es ciudadana rusa. Claro. Sigamos. ¿Por qué Mirta Alegrán? ¿Por qué Mirta Alegrán es personaje del año? Porque hizo un programa. Porque hizo un programa en el año, una genia. ¿Qué hizo? Y cobró todo el año. Susana Jiménez le hizo la nota a Guadalajara. Hizo una entrevista del año. Fíjate, joder. Guana Vélez. Guana Vélez sí. Hizo todo el programa. Todo el año se bancó. La Pampa abajo, sí, te amo, Pampita, te amo. ¿Qué hizo Pampita? Todo. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Nació Pampita. Todo el año hizo un programa. Tuvo un hijo nuevo e hizo un reality. Y aparte, algo muy importante es esa sonrisa de cómo el karma volvió, ¿no? Para vos. Cómo el karma volvió para mi puña. Lizzie Tagliani, sí, la adoro. Lizzie Tagliani. Te amo, Lizzie. Barassi, Mercedes Morán. Barassi. Y yo, chicos. Barassi bien, eh. James Bond. No, no, pará, pará. Hagamos un parate ahí. Sí. Mercedes Morán no está, chicos, no es Mercedes Morán ahí, ¿no? Está. Está chica. Está tocadita. Tocó un poquito. Sí, sí. Se hizo el reino. Yo quiero decirle a la gente que yo no la reconocí, no la reconocí cuando vi la foto y pregunté quién era. Yo conozco, sé quién es Mercedes Morán, pero esta no es Mercedes Morán, chicos. No, no me, eh. Está como, bueno, cosas así. James Bond, sí, por supuesto. Sí, sí. Su trabajo. No, si alguien se lo merecía. Sí. Palito también, que hace la gira de despedida. Sí, Moria Kazan. Moria Kazan, ¿por qué? No lo sabemos. Nadie sabe, pero está ahí. No lo sabemos. ¿Y este? ¿Quién es este chico? Nadie sabe quién es ese pide. ¿Quién es ese chico? No, no tengo ni idea, pero estaba ahí para la foto. ¿Quién pinta el médico? Tiene pinta de ser pariente del marido de Pampita. No. ¿No es el marido de Pampita? No, no es el marido de Pampita. Zaira Nara, ¿por qué? Zaira Nara, ¿qué hizo? Porque es la hermana de Wanda. No, déjame, joder. No lo sabemos, chicos. Bueno, arriba, elegante que lo qué. Yes. Sí, sí, lamentablemente sí. Coso. Noelia Marzón, que ganó el bailando. Acá la ucha la tiene muy clara con eso. La mujer de Tinelli, ¿qué hace ahí? Seguimos con Santi Almoro, bueno, conductor de Masterchef. Arriba está el jurado de Masterchef. Seguimos con Guillermina Valdés. ¿Por qué Guillermina Valdés? Porque fue jurado del bailando, chicos, basta. ¿A quién le ganó? No sé, ganó un buen sueldo seguramente. Pero che. ¿Cómo era este chico? Peter. Peter Lanzani. ¿Por qué Peter? Crack. Porque hizo muy buenas películas. No, hizo una... Hizo muy buenas series. Algo hizo. Algo hizo, no sabemos. Bueno, Vero Lozano. ¿Por qué? Pues como conductor. A mí me gusta mucho el conductor. Pero sí hace como 20 años que conductora. Yo alguna vez le conté lo que me hizo Vero Lozano. ¿Qué te hizo? A mí, a Garrido y a mí. Marcelo Garrido y a mí. ¿Qué te hizo? Nos dio un beso y un abrazo porque ganamos el Martín Fierro en Mar del Plata. Es lo más, me gusta mucho. Do you remember? ¿A mí también? No, 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 vos estabas. ¿No se acuerda? Creo, va. No, no se acuerda nada. Me caía bien, Vero Lozano. Se puso muy... Estaba con K-Bacta, ¿verdad? No, a mí me gusta. Es buena. Se me da más. El AM con Leo Montero era lo más. No sé ni qué está haciendo, pero... No, yo no veo nada. Yo no veo nada de eso. Bueno, arriba está Moldaski. Y por supuesto está Ángel de Brito. Y explícame por qué está Luisana Salazar. ¿Por qué está Luisana Salazar? ¿Por qué está Luisana Salazar? ¿Por qué está Luisana Salazar? ¿Por qué está Susana Jiménez? No lo sabemos, chicos. ¿Por qué está Mercedes Morán? No lo sabemos. Porque hizo el reino, eh. No lo sabemos. Ah, el reino, tenés razón. Fue una pav... Bueno, pero hizo algo. Susana no sé qué hizo. Moldaski del año pasado, más que... No, Moldaski le fue muy bien en el teatro. Dicen que estaba una sola. Y Moldaski está en el programa con... Me hace reír Moldaski. Es muy bueno. Y los hijos son muy talentosos, los dos. Los músicos. ¿El jurado de Masterchef? ¿El jurado de Masterchef? Sí, sí. Fue el ganador del rey. Donato, Betulán. Estefano y el otro, el pelado, que es mala onda. Martitei. Y ella es quien no. A mí me gusta. ¿Vos sabés que a mí me gusta Martitei? ¿Quién es la de acá? No le amarzó. No le amarzó. Ganó el bailando, dijo laucha. ¿Terminó el bailando? Sí, terminó. Terminó hace un montón. Terminó antes, creo que cuando te fuiste, Connie. Terminó ya en... Sí. Ey, Tinelli no está en los personajes del año. No está Tinelli. No, no está, pero... No está Tinelli. No está Tinelli. No está Tinelli. Nico, respeto, tampoco está. Bueno, no está... Pero claro, si aparece... Claro, ¿qué qué? No está Fantino. Si aparece Mirta Lerán, ¿por qué no está Fantino? No está la China. ¿Por qué no está la China Suárez? Porque está Wanda, eso sí te lo puedo contestar. ¿Por qué no está... Porque está Wanda y porque está Pampita. Personaje del año. ¿A dónde la van a meter? ¿En el medio de las dos? Ahí iría una China Suárez. Nos falta un político. ¿Por qué no están los ganadores de las elecciones? No. No, no. Son personajes del año, los ladrones del año. ¿Por qué no está... ¿Cómo se llama? El pibete de las tortas. ¿Qué fue personaje del año? ¡Eh! Chicos, habría que hacer una etapa de acá de Santa Fe. Made in Santa Fe. Una vez la hice el diario 1. Yo estuve. ¿Vos estuviste? Sí, estuve en la etapa. En el Teatro Municipal. De Cadencia. De Cadencia de Torta. Mentira, era un chiste. De Canofe. Pero este año, ¿quiénes serían en Santa Fe? En Santa Fe, El Omar, obviamente. El M. Igual todos, así como se ve la etapa, creo que todos se sacan de forma individual la foto y después lo juntan. Sí, un desastre, un desastre. Creo que acá en Santa Fe también sería así. El edificio. Así como se están muriendo los correctores, se están muriendo los editores también. Los editores de fotos cada vez son peores. Mirá, Susana Jiménez está visca. Desde la publicidad de shock que no le sacaban una foto. Mirá, acercá a Susana Jiménez, está visca. Susana Jiménez, cuando ve esa foto, va a decir, ¿cómo? Está Palito Ortega, ni lo mencionamos. Bueno, Palito, sí, porque se la quiere despedida. Sí, sí, sí. Yo lo banco a Palito. Sí, sí. Lo banco a Palito. Bueno, esos fueron los personajes. Ponenlo en el medio, por favor, de la pampa. La China Suárez es muy buena. Sí, y Wanda. Muy buena. Viene agregada la China Suárez. Sí, sí, sí. Viene agregada la China Suárez. Ahí, justo en el medio de las dos. ¿Y Cardi? ¿Y Cardi por qué no está? Vicuña. ¿Messi, que ganó la Copa América? ¿Messi no está? ¿A qué le importa la revista gente? ¿Messi, que ganó la Copa América? No hay deportistas acá, ¿verdad? No, no, no. No está Messi. La escalonista no está. No está. El Kun Agüero no está. El Kun no está, chicos. Coscu no está. Domínguez no está. Laura no está. Laura se fue. Domingo, Domínguez. Domínguez, que salió campeón. Domínguez. Que nadie salió a los años que no salía campeón. Gallardo. Que nadie salió a los años que no salía campeón. ¿Dónde está Domínguez? Agarró sus cosas y se fue. Es una gran mentira la tapa de la revista gente. Sí, sí, sí. La quiero denunciar públicamente. No es IT, gente. No es IT. Bueno, no. One more, one more. Eh...